Ellos tenían rutas muy distintas, pero bastó un minuto para que tomaran el mismo rumbo. Sí, 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 yo le voy a ayudar. Hasta que el dinero nos separe. Así perdieron la vida los actores de la telenovela Hasta que el dinero nos separe. Esta exitosa producción se estrenó el 29 de junio del año 2009, finalizando el 16 de mayo del año 2010. Fue protagonizada por Itati Cantoral, Pedro Fernández, Luz Elena González, Víctor Noriega, Carlos Cámara y Rodrigo Vidal. Esta telenovela constó de 231 episodios para su versión en México y 227 para su emisión internacional. La historia de esta exitosa telenovela se basa en la producción colombiana hasta que la plata nos separe. Todo comienza cuando sus protagonistas se conocen después de un terrible accidente que les cambia la vida a ambos. Rafael, el protagonista, no solo tiene que luchar y pagar la deuda con Alejandra, sino que también debe luchar por el amor. Esta telenovela en su época de emisión fue muy exitosa y levantó grandes índices de audiencia. Alejandra le dará trabajo a Rafael en el concesionario de autos Ford para que él pueda pagar todo lo que le debe. Bajo el látigo implacable de Alejandra, los dos entienden que deben soportarse por un tiempo hasta que el dinero los separe. Desde entonces nace un amor entre ellos a pesar de las indiferencias de sus familias por las clases sociales. Sin duda una historia bastante divertida que además está llena de grandes estrellas en su elenco. En este video te hablaré de las estrellas pertenecientes a su elenco que fallecieron y que quizás no sabías. Comienzo con Carlos Cámara quien interpretó al licenciado Francisco Beltrán. Este actor, cuyo nombre verdadero era Carlos Francisco Cámara Lázaro, nació en Santo Domingo el 9 de enero de 1934. Murió en la Ciudad de México el 24 de febrero del año 2016. Fue un actor dominicano que se nacionalizó e hizo toda su carrera en México. Él falleció a la edad de 82 años debido a un infarto agudo de miocardio. Este actor provenía de una familia artística ya que su madre fue la actriz Lolita Lázaro y su hermano Francisco era bailarín. Contrajo matrimonio con la actriz Elisa Parejo con quien tuvo tres hijos, los actores venezolanos Carlos Cámara Jr., Víctor Cámara y Lolita Cámara Parejo. El matrimonio terminó en divorcio y el actor se radica en México a finales de la década de los 60, donde hace una gran carrera. Su última telenovela fue precisamente Hasta que el dinero nos separe en el año 2009. Pedro Weber Chatanuga era Don Gastón de la Parra. Este actor nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, México el 27 de noviembre de 1933. Falleció el 22 de marzo del año 2016 con 82 años a causa de una enfermedad cardiovascular. Él también fue conocido simplemente como Chatanuga y fue un comediante y actor muy famoso mexicano. Nació en una familia que combinó las raíces árabes con mexicanas. Y aunque su carrera nunca tuvo que ver por la política, tuvo como padrino de bautizo el presidente de México, general Manuel Ávila Camacho. Su madre le gustaba tocar el piano y cantar y fue ella quien lo metió en el mundo del espectáculo. Chatanuga trabajó en grandes y exitosas telenovelas y también en programas de televisión, siendo su última telenovela en el año 2012 Amores Verdaderos. Carmen Salinas en esta telenovela interpretó a Arcadia Alcalá, viuda de Rincón. Carmelita Salinas nació en Torreón, Coahuila, el 5 de octubre de 1939. Falleció en la Ciudad de México el 9 de diciembre del año 2021, luego de sufrir una hemorragia cerebral que la mantuvo en coma por varias semanas. Ella hizo su debut televisivo en 1964 participando en la telenovela La vecindad. Luego realiza su primera película en 1970, En la vida inútil de Pito Pérez. Luego llega al teatro donde presenta y produce su obra aventurera que se mantiene exitosa año tras año hasta el momento de su muerte. Ella fue miembro del Partido Revolucionario Institucional PRI en su breve inclusión en la política. Su última telenovela fue Mi Fortuna es a Marte y fue sustituida por la actriz María Rojo porque ella no pudo terminar su papel debido a su fallecimiento. Wanda Zeus tuvo una participación en esta telenovela interpretándose a sí misma. Esta actriz nació en Asunción, Paraguay el 3 de enero de 1948. Murió el 2 de septiembre del año 2020 a la edad de 72 años a causa de un infarto cerebral. Wanda Zeus, a pesar de haber nacido en Paraguay, primero se traslada con 18 años a Buenos Aires donde consigue trabajo como bailarina de danzas. Luego llega a México en unos cuantos años más adelante para convertirse en una de las vedettes más famosas del país, desde que llegó en 1976 al país. Su propuesta diferente y su show tipo Las Vegas emulaba a los shows ofrecidos por figuras como Shirley Madeline o Lisa Minnelli de Estados Unidos. Se decía que su producción tuvo costos que pasaban los $9,000. Fue muy famosa en su época y muy exitosa. El primer actor, Jorge Arbizú, interpretó a Isidoro Hernández. Él nació el 23 de julio de 1932 en Celaya, Guanajuato, México. Murió el 18 de marzo del año 2014 con 81 años en México. La causa de su muerte, una insuficiencia cardíaca. Se distinguió principalmente por su trabajo de doblaje en las décadas de 1950 y 1960, realizando todo tipo de voces en dibujos animados y series de televisión. Fue hermano del actor y traductor de doblaje Rubén Arbizú y tío del actriz de doblaje Vanessa Garcel. Su paso por las telenovelas fue muy exitoso, participando en Mujeres Engañadas, Carita de Ángel, El Privilegio de Amar y la última participación en una producción televisiva fue en Hasta que el dinero nos separe en el año 2009. Luis Jimeno era el licenciado Fernando Bernal. Este actor nació en Montevideo, Uruguay, el 15 de febrero de 1927. Murió en la Ciudad de México el 24 de julio del año 2017. Él se nacionalizó mexicano. Su padre, Luis Jimeno Velasco, fue un director de artes y maestro de canto, y su hermana fue directora de una sinfónica. Quiere decir que este actor vino en una cuna de oro de grandes artistas. Su carrera en las telenovelas fue exitosa, participando en Nunca te olvidaré, Cuento de Navidad, Sueños de Juventud, El Juego de la Vida, Amarte es mi pecado, Pablo y Andrea, Barrera de Amor, Mañana es para siempre. Y su última participación fue en el año 2010 en Locas de Amor. Sin duda alguna cada uno de estos actores y actrices han dejado una huella imborrable en esta telenovela y en nuestras pantallas. Quiero que me comentes cuál de todos estos actores y actrices era tu favorito y qué opinas de esta grandiosa historia de Hasta que el dinero nos separe. Te invito también a que te suscribas a este canal si eres nuevo o nueva por acá y me regales un me gusta.